Año del 67 Hernández es su apellido, es Jesús, el Señor Hijo único de sus padres, su mayor adoración Le inculcaron los valores, por eso mucho logró Ayuda mucho a la gente, cirujano de profesión Escucha música en vivo, del norteño y acordeón Sus hijos son su riqueza, respetado es el Señor A veces bota y sombré, dependiendo la ocasión Es un hombre responsable, también le gusta la acción Con su 38 escuadra, para cualquier situación Por todo lo que ha logrado, agradecido con Dios Su padre Yesi Baracas, que ya Dios se lo llevó Su madre aún tiene comida, ella es todo su amor Hoy agradece a sus padres, porque a la cima llegó Escucha música en vivo, del norteño y el acordeón Sus hijos son su riqueza, respetado es el Señor A veces bota y sombrero, dependiendo la ocasión